No sé por qué está tan pechoso Muy buena gente ¿Qué tal? Estamos de Marte Chicos Bienvenidos a un avión Bienvenidos a un canal Bueno chicos Nos acabamos de ahogar A Arsenal Aunque la partida ya se va a terminar Pero bueno Aún tenemos Mi amor Tú vas a desmayar a todas las novias Dios mío Por favor Ay sí Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Bueno chicos Pues vamos a ver a matarlos A ver A ver No voy a intentar rabias con los puños No pueden No es que cogen y se la ha partido O sea todos tienen armas muy buenas Yo apenas tengo la primera arma No Chico Bueno sin culpa de elegir el rojo Ah bueno No pero ya que ya no Ya que nos metimos acá Pero en Aleatorio Ya se puede ser Bueno vamos a ver unos puñeticos Yo soy un marro salvaje Pero 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 Esperen chico Esto acaba porque no tiene sonido Ah, sí, ¿verdad? No tiene sonido. No sé por qué. Bueno, muy raro. ¡Ah, ya! Ya como que va a sentirme que no tiene sonido. No sé por qué está pasando. ¡Ah, ya, ya! ¡Uy, Dios! Me había rellenado el sonido. ¡Mamá, ¿por qué el computador no está cargando? ¡Lo pueden chupar otra vez más por favor! ¡Aquí va! ¡No! ¡No ha pasado nada! Tengo que ir, chicos. ¡Cuidado mucho! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Me tocó la arma precisa! ¡La arma que me encanta! ¡Vamos, chicos! Voy a la semana. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡200 de vida menos! Así es como me gusta. Quisiera que estuviera en estándar. O sea, en el estándar de ahí no, sino que solamente jugar con esa arma. ¡Dios! ¡Yo me meto a la partida siempre! ¡Pero voy a morir! ¡Puedo morir! ¡Puedo morir! ¡5 lag! Estoy vivo. Estoy vivo. Una bar. Es una... ¡Sí! ¡Ah, mis oídos! ¿Se usa mi arma? ¡Ah! ¿Pero qué? Esperen, chicos, que es que acá tengo que quitar esto. ¡Ese ayudador también lo acabo de subir hoy! ¡Ah! ¡Ese ayudador también lo acabó de subir hoy! ¡Pu! ¡Pu! ¡Un tapabús! ¡No! ¡Morí! ¡Eh! ¡Mira cuando vienen pequeños, eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Estoy al frente de muchos! Pero el sonido está fallando. ¡Ah! Esta es la peor arma. Aunque tenga mil palas es la peor. Aunque puedes así correr un poquito rápido. Que cuando va a disparar... ¡Mira, mira, mira! Yo siempre ando así como para poder hacerme la esquina más rápido. Espero que me haya hecho la... ¡Arrepiéntanse todos! ¡Ah, chicos! ¡Pues yo soy! ¡Yo soy un marroqu salvaje! ¡Yo soy un marroqu salvaje! ¡Yo soy un salvaje! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! 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 ¡Con 5 de 10! ¡Cualquiera corre! ¡Suscríbete al canal! Buah, chaval Miren todas las claves que me están haciendo Por Dios No 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 Come una banana Rica y sabrosa Así Y más que no me puedo comer Mi propio banana Propio banana Lo siento ¿Qué? No 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 entiendo eso por ahora. ¡Uh, dos kills, dos kills, dos kills! ¡Vamos, kill! 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 ¡Rash! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Oh no! ¡Chicos, ahora esta va a ser mi cuenta, por favor, háganme viral! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡No, no, no, no! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ah, ya verán esos menes! ¡Quién manda! ¡No, no, no puede! ¡No puede, no puede, no puede, no puede! ¡Lo coge, lo coge, lo coge! ¡Lo coge! ¡Ay, chico! ¡Esto es un lupo! Bueno, es que es un juego para entrenar más Sobre todo con las armas Que hay una de las mejores armas que hay Bueno, Martín, ya, serio, serio, serio Carajo, bien mamado No tengo ni idea cómo es que me estoy haciendo tantas Bueno, chicos, pues tengo un arma con mira Así que tengo que meter más Tengo que estar cambiando para acá Ah, no, pero bueno, perdido Pero es que ya hay que salir Vamos, vamos, vamos Vaya, yo te le metí en serio No, no, me trago la madre tierra Ay, yo odio estar armado Aunque, miren, aunque me hagas mucho Debe un disparo y me lleva para atrás Ah, no, ya Vuela, 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 vuela Si, ven, chico ¡Pum! No, 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 corre, corre, no, pero corre Otra vez más, sorté la madre tierra No, ya, 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 ahora ya, serio, 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 serio Por favor, que no me maten en cuchillo ¡Vuela, vuela, 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 vuela! Ok, aunque haya recibido un Ah, ahora ya, ahora ya Ya me equipo un emoto Ya supone que le doy la agenda Quiero bailar, quiero bailar, no quiero bailar Hay que irse en riesgo Hay que irse en riesgo 5, 40, 40 Vaya, torre Bueno, yo, yo voy a subir Voy a ir a esa torre ¿Pero qué? Hay otra arma que no es el cuchillo O sea, hay un arma que no es el cuchillo dorado Que te permite saltar dos veces Pero no es el cuchillo Basto, aquí ¿Para qué son doble pas? Salgo todo Dario Eres antiguo por lado y lado Ahora si Ya a ver al men que si se muere me da a mi la tierra Por aca Bueno vamos No la No le m... Ahí le llegó a la": A la que antes de buscar la suscripción Eres antigu denso De Housing Voy a poder En esos noches No me tocan pedilo porque no hay Uy, tengo la mejor arma Colchoneta Ven a salir por acá ¿Qué tamaño la pescilla? Hay que moverse siempre chicos Nunca quedarse así quietos Nunca quedarse quietos Nunca Están por aquí No chicos, esa será la última No, mentira, la penúltima partida ¿Puedo hacer otra? No, mentira Amor, no paso, no se va a lavarlo No se va a tirar el cucho No se va a lavarlo No se va a lavarlo No se va a lavarlo Porra Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Adiós Adiós